Buenas seguidores, os queremos presentar ahora el stand de la Vila del Pingüí un stand que siempre os enseñamos porque la verdad es que es un stand que nos encanta sobre todo por este pedazo de muro de Nendoloids, Revoltex, Figma y un montón de figuras más que es alucinante la cantidad de artículos que venden en este stand y os queremos destacar 4 o 5 cositas que creo que os gustarán empezaremos por la Nendoloid de Batman una Nendoloid que la verdad es que es muy mona la tenéis disponible aquí en el stand de la Vila seguimos con la SH Figuarts de Sakura Kinomoto como podéis ver el packaging es muy muy currado aquí tenemos por ejemplo también las Charaform de Empty figuritas muy sencillitas pero que la verdad es que están muy bien hechas luego tenemos aquí la pedazo de cachú aunque no lo veáis pesa muchísimo o sea es sorprendente lo que pesa esta figura y claro tenemos también Figma's pero sobre todo si se centran en una cosa aquí en este stand es en las figuritas trading o figuras de pequeñas colecciones en box random aquí tenemos por ejemplo las de Love Life que te viene incluido el pequeño stand y si os fijáis un vistazo así por encima tenemos colecciones de todas las series de anime conocidas y por conocer con la cual cosa si os pasáis por aquí tendréis una amplia gama de figuras de toda clase de todos tipos esperemos que os haya gustado y recordad que estaremos este fin de semana haciendo vídeos suscribíos a nuestro canal de Youtube y seguidnos por nuestras redes sociales para no perderos ninguno ¡Gracias!